muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de madakiba soy mateo conmigo está jorge buenas jorge buenas a todos vamos en la línea del vídeo que tanto os ha gustado de mentes unidas hoy vamos a abrirnos 10 pre-release de tormenta celestial aunque es una colección que ya salió hace tiempo vamos a echarle un vistazo queremos que en nuestro canal haya un poquito de todo no sólo de lo último y sobre todo porque es una colección interesante que se queda en rotación este año y tiene cartas muy muy interesantes y muy chulas como ese rayquaza gx y algunas otras verdad jorge como objetos tenemos la bicicleta y como la única energía especial relevante que se queda es la energía arco iris que la podemos usar en casi todos los mazos que como puede ser zap dos mini con las con los ultra entes y sus otras variantes sí efectivamente así que cartas cartas útiles y bonitas cartas útiles y bonitas como en el vídeo anterior vamos a abrirnos 10 pre-release de tormenta celestial y también vamos a abrirnos una caja entera de sobres así que vamos al lío y a ver cuántas cartas chulas nos salen a por ello muy bien pues aquí las tenemos vamos a ir abriendo presentaciones yo me voy a coger la fila de abajo jorge se va a coger la fila de arriba y vamos a ver vamos a ver qué tal qué tal se nos da qué tal se nos da vamos a ver estas presentaciones las de mentes unidas no se dieron nada mal vamos a ver ahora el ratio de las de tormenta celestial una colección muy chula sólo hay por ver a rayquaza ya ya merece la pena aquí aquí tenemos mira yo creé el primero carta también chula promo el típico el típico folleto que viene explicando con los consejos para crear la baraja y demás que viene en todas las presentaciones por aquí tenemos el mazo el mazo de las cartas en este caso viene con la con la promo de kiogre tormenta tormenta celestial yo tengo la doble sepulgo mira otro hombre vamos a empezar ahí con presentaciones hermanas y vamos a abrir los sobrecitos en cada una de las presentaciones a ver qué nos habría salido para jugar las estas vamos a quitar el código ramper muy que un más cargo vale y un pescador aquí tenemos un suamper muy bien vamos a ver por aquí segundo sobrecito yo tengo algo tú tienes algo ya la presentación ahí bueno bien 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 otro rayón sapet aquí trato de energía y un artículo otro artículo guay muy bien para baja tipo agua ahí tenemos ahí artículo mira energía arco iris me ha salido a mí y guay yo soy una presentación que sí que no está nada mal además tipo agua ahí lo tienes ahí lo tienes para meterlo claro por aquí tenemos point chinchón onix bagun belsprout kick león rivers mira stilix holo yo creo que tengo algo más bueno has empezado fuerte con la presentación en el toy wing sol rock y bueno y un ray cuaza gx estupendo muy bien no muy bien pues o esta presentación a mí me ha tocado vacía luego intentaré ganarte en la competición de cajas ya veremos a ver ya veremos a ver cacnea ludwig strikko skitter penera el productor de bongori rivers un guay lord una ente ball y el pincel arco iris bueno pues aquí está de momento una presentación sin gx y otra que trae dos o sea que que no está más a jugar por el ataque de 130 que es un buen ataque pero no mira un cinturón a premio que también vienen bien los cinturón a premio vale pues esto lo tenemos por aquí muy bien dejamos por aquí la soy vamos déjalas déjalas ahí en tu ladito que son las que han ido saliendo venga vamos a ir segunda presentación de cada uno luego haremos cómputo de gx de promos que nos han salido de los ratios vamos a ver estos vamos a dejarlos juntos porque son de una presentación para saber cuántas presentaciones nos han salido el del cat y promoya mira y yo otro que obre ya tenemos tres ya tenemos tres vale los cuatro sobres muy bien vamos a presentaciones de cinco sobres o si esa hemos vivido una en la tienda verdad hemos vivido una en la tienda y una alegría que te llevas y además una de esas de que te viene con una dorada chinchou unis bagun bellsprout chinchou fanfi mira poción última oportunidad reverse bueno mira rayquaza full art muy bien sistema reciclaje mira santuario de castigo bici acrobática y el sistema de reciclaje de energía para vos bueno este sobre espectacular este sobre de los mejor citos que he visto en mucho tiempo poción última oportunidad river sistema de reciclaje de energía santuario de castigo bici acrobática y por si fuese poco un rayquaza gx vaya primer sobre si si hemos empezado o empezado fuerte me ha dolido lo de la anterior presentación y mira ahora empezamos empezamos fuerte bueno no es por asustarte de jorge pero esta presentación es la buena y vale vamos por aquí torch y ludwig spain harak torch y trico y bueno bueno otro rayquaza gx ya tenemos tres que te parece vaya presentación vigoros pescador y púpita esta presentación tendría ahora hecha ya efectivamente efectivamente esto sí que es una buena presentación esto sí que es una buena presentación yo voy en tu camino como la de antes slacot luddix sidor, wingul, selgon bueno un ludicolo holo muy bien volvid con busquen y minum aquí un mantenimiento débil reverse mantenimiento débil normal bueno no está mal ese sobre tampoco pero vamos esta presentación con dos rayquazas uno de cada tipo el rincón ya ya merece la pena y aquí tenemos ratatadalola, voltor, trico, gulping, wismur, la hierbabida, reverse, mascargo, cebobol y sualot estupendo nada, esta ha sido la otra vacía vaya ya llevamos dos presentaciones vacías vale pues vamos a ver esta compensa dos vacías bueno ya te digo ya te digo que si las compensa madre mía vale pues aquí tenemos en otra presentación que han salido dos maravillas dos maravillas porque rayquaza es una baraja que se ha jugado que está muy bien y veremos a ver en el mundial efectivamente top 4 del último mundial y veremos a ver en este además quito top un español bueno yo a mí ya sabéis que me gusta mucho el agua así que sigo con mis kiogres aquí yo tengo pues la otra promo de chelistila bueno a ti te han salido más variadas eh cuatro sobrecitos vale aquí ya tenemos, ya tenemos algo me ha parecido ver trico cacnea mudkip slugma veldum mira hirachi prisma hirachi prisma hirachi prisma otro buen sobre hirachi prisma hirachi prisma kartana y pokenab estupendo cambio y grubail mira mira he empezado he empezado triste pero mira mira como voy ya eh como remonta como remonto vamos a ver oh en este ya no tenemos nada tenemos un slackot sape trico cacnea mudkip un trofeo reverse un deoxys que siempre mola santuario de castigo reverse muy bien esta cuenta más que mantenimiento vil si 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 esa cuenta bien esa cuenta cuenta bastante bien esa carta lo que vale lo que vale esa carta lo que ha llegado a valer esa carta efectivamente es que esa claro es es útil slugman arbitar wismur gresprud mira un dioxys reverse del maiz with bimbel amigo bol y mawile muy bien nada va a tocar una presentación solo de mi ujía de su prima que triste no vale por aquí tenemos ratata de alola slackot surskid slugman arbitar pincel arco iris reverse magnétric clico y cinturón a premio yo creo que en esta te voy a empatar a ver a ver a ver size of gx muy bien muy bien no está nada mal tenemos un masquerain un mantenimiento de vil y un proflip guay guay pues en esta empatamos si si una prisma y un gx aquí tenemos estupendo vamos con la cuarta presentación de cada lado otro un del cati ya no hay más que obres un del cati bueno ya veremos ya veremos que todavía me falta una presentación además de esta vamos con los sobres un del cati guay vale wingul spoin chinchou onyx bagun expedición subterránea reverse septile peliper y hierba vida creo que igual o tu raicuaza eh pero bueno veigon torchi labdix masquerain foil y hierba vida dorada hierba vida dorada sí 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 eso eso ya son palabras mayores igual o tu raicuaza y su adorado esas son palabras mayores sí vamos a ver trico gulpin wismur sapet snissel productor de bonguris medicham energía y el pokenap vale peliperi y el pilar celeste bueno no está mal no está mal por aquí tenemos quitamos el código la arbitrar slackot ludvis electric sidot bici acrobática reverse muy bien lunala holo masquerain mantenimiento débil y plusle muy bien tengo trico kitty pinarack bagon otro bagon wismur macargo y nada vaya vaya lotad sidot veldum ratatadalola voltor fanfi reverse manetrick opción última oportunidad zariana y torcoal bueno pues aquí tenemos otra yo tengo otra tenemos otra presentación vacía de gx fanfi wingul trico girachi prisma como no como no y minior vale bueno pues ahí tienes de momento me vas ganando de momento me vas ganando yo voy a por mi última presentación en mi lado de momento dos dos de ellas con gx una muy muy buena porque los dos rayquazas eso es una maravilla y de momento dos vacías de momento dos vacías de gx vamos con la quinta pues el primer la primera promo manetrick y celestila si vamos a ver vamos a ir con los sobrecitos pues yo creo que empiezo fuerte madre mía hoy me estás dando una palicilla voltro trico pulpin wismur clampen y si y si para los angie x vale aquí tenemos otra gx esa no me la esperaba yo hante minum y copiona vale me resisto a perder tengo que luchar tengo que luchar vamos a ver aquí también tengo algo más muy bien y subes a banet madre mía está reñida esta presentación aquí se decide quién gana sí sí porque esta es la última aquí aquí decidimos vaya en esta ya hemos frenado ratatada lola meditib chinchou gorevis cartana saider tilo y metang lota sidot rendum pokenab deoxy pokenab saido pokenab mira guay en los últimos sobre último sobre mío wingul spoing chinchou onix bagun swallot rivers meditam super levante whipping belly amigo ball pues creo que aquí voy a ganar circuit onix campen low tag panfit y la diosprima la diosprima muy bien muy bien rey hay energía lucha cambio lo de más que vale pues aquí tenemos entonces esto bastante claro en mi lado han salido dos presentaciones que no tenían gx las otras tres sí que tenían y sobre todo esta ha sido buenísima y en el lado de jorge de las cinco presentaciones que ha abierto ha salido una vacía pero mirad la diferencia o sea él tiene bastante tiene bueno tiene una carta más no perdón tiene tres cartas más especiales que yo tres cartas más especiales con lo cual una caja de presentaciones que que está bastante bastante bien y en cuanto a promos pues por un lado tenemos delcati celestila kiogre otro kiogre otro kiogre estas son las del lado de jorge un kiogre que tenemos por aquí otro kiogre y otro celestila vale en el lado de jorge han salido las cuatro posibles yo me he quedado sin el magnétric y aquí tenemos todo lo que ha salido en las cajas de presentaciones bueno muy bien pues ahora vamos a abrir la caja entera vamos a hacer nuestra tradicional competición verdad jorge esta vez voy a ganar yo esta vez me toca a mi ganar vamos a ver vamos a ver así que cada uno va a abrir un lado de la caja y a ver a quien le salen más gx raras secretas o demás vamos a ver si nos salen muchas cartas venga jorge que lado quieres hoy que lado quieres yo quiero la izquierda yo estoy siempre a la izquierda venga aquí tienes lado izquierdo y yo me quedo con el lado derecho entonces pues vamos a colocarlos por aquí así que así que nada pues vamos al lío venga vamos a abrir sobres a ver a ver qué tal dejamos el código y tenemos ratatá hierba bueno yo ya empiezo bien yo ya empiezo bien muy bien el manito que salía de promo ariana para las primas vale baltoj veldum lotat sidot wingul foil y arctic 1 arctic 1 una de las tres primeras abres legendarias y la que lleva el 1 ahí estupendo tilo tilo expedición subterránea y un salgón muy bien vamos a seguir por ahí bueno pues ya hemos empezado fuerte ahí con un ave legendaria tipo hielo esperemos que jorge no se nos congele en la competición vamos a quitar el código vale aquí no tenemos nada un torco al reverse el ludicolo el ludicolo holo vale el steptile mini vale montañero y una cebobol y oricorio vale estupendo vamos a ver sigamos con los sobres por aquí el electric torch y con y se dice el mira un capturne reverse explode el cambio bueno bici y bici acrobática buena más que da en si esa tiene sitio en unas cuantas barajas vamos a seguir vale aquí natan tampoco tenemos nada tenemos a voltor sidot gulpin un sidot reverse mira caramelo raro caramelo raro siempre cotizados estos siempre vienen bien también los caramelos raros en la baraja saltarse un fase 1 para cargar un fase 2 siempre viene bien productor de bonguris el productor de bonguris se jugó en la gran bonguris y en la loja en su momento y ahora puede cobrar también protagonismo porque hay que buscar bolsa y menos no hay es que no hay bols relevantes en formato medite mira un clamper con la ventaja evolutiva mira un pescador un river mira groudon groudon holo carta chula también cartana cartana carturne el hombre y lantur vale interruptor de energía vale se están haciendo de robar los gx vamos a ver vamos a ver vamos a ver por aquí aparece un onyx nada yo tampoco de momento nada yo tampoco madre mía muy bueno royal el enmascarado magnetic vigor o znudlef y un amigo bol vale se están haciendo de robar estamos en el polvo vamos a ver vamos a ver vale por aquí quitamos el código madre mía seguimos sin sacar nada eh madre mía bueno veldum sale el promo de presentación otro vito y letty y un mantenimiento de build vale es interesante si el mantenimiento de build es interesante se están haciendo de robar los gx no nos habrá tocado una caja de saskai por ahí que no sale nada solo sale una no lo dudo no creo no creo madre mía pues nada eh yo tengo otro juego chinchou medit eléctric mira cartana reverse lunada holo eh lunada holo slacking holo también esa es la jugada de la greminja mini en la greminja mini efectivamente esto es la única manera de recuperación de energía que se nos queda en formato efectivamente si para coger energía si la recuperación de energía es lo único que se queda en formato que al menos no es malo como la camilla pero para energía ya que la camilla es uff yo tengo algo ya tienes algo bueno bueno estrenamos no es una gran cosa no hagas spoiler madcap veldum wailmer spinarak larvitar y latias ah es latias prisma vale yo tengo el cambio reverse así que no viven la prisma y el pilar celeste vale vale es que no hace mucho que no salen primas nuevas si es verdad hace tiempo hace tiempo que no salen vale baltoy wingul meditit sidot clamper gorevis reverse regiais poquenavis yo tengo algo mira el poquenavis sider ya tienes algo jove chincho onix bygone versproud methamfoil banet furar muy bien además los de los furar antes de que los cambiaran a la otra versión de esos que tiene más relieve y se ven mejor son bastante más bonitos si y bueno una energía arcoiris creo que está mal efectivamente mira swamper reverse que hablábamos antes de él es que es swamper de verlo de oxys mira otro caramelo raro wow pues ese y otro productor de bon guris vaya sobrecito estupendo estupendo sobre bueno para 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 llevar objetos útiles esta vez estoy ganando yo eh de momento vas ganando si de momento vas ganando pero eso puede cambiar en cualquier momento por ejemplo aquí algo viene wismur habilidad y bitleti bitleti vale wailmer beldum spoing ojo caramelo raro river ya llevo tres eh abiertos nada mal y bueno electro gx vale es un gx no sé si es todo lo bueno que debiera de ser pero es un gx aquí lo tenemos alian torcal y oricorio pero mira el caramelo raro rivers guay slac slacov lubdix electric sidod wingull tricot metalgross holo ya he abierto cuatro holos ya no quiero más madre mía bagun pirar celeste cebobol wismur rodred rivers santuario castigo es verdad nada no nos ha salido ninguno en la caja nos quedan poquitos eh quedan pocos sobres aquí tiene que salir mucho eh tiene que salir mucho si para que esta caja sea decente vale yo ya tengo algo no si yo tengo algo yo tengo algo oh yo no slacov shaper tricot cacnea probile shifter shifter gx vale guay podemos que mola mucho claro que si yo por aquí bueno el manet mini reverse otro cartana otra bici y poción última oportunidad muy bien nos quedan cuatro cinco queda poco nada aquí no tenemos nada gulping cacnea torche shaper sur decisión de máximo holo su amper solrack y don fan vamos a ver una de dos o está todo en el fondo o esta caja no es todo lo buena que debiera nada a mí nada otra vez bagun mantenimiento de bill rivers otro un interruptor de la CIA y un lombre uff a mi aquí tiene que estar la vida porque si no nada skitty torche medita chinchou baltoy mascargo entebol pincel arcoiris y trofius y vamos con el último sobre de mi lado vamos a ver uff no tengo nada aquí tengo yo algo aquí tengo yo algo vamos a ver wismur cacnea ludwig strico skitty sidot reverse y un rati cave vaya no nos están saliendo los mejores gx de esta expansión eh no estará vale aquí hay algo o esta vez apunta que va a ganar jorge bagun wismur tricot otro tricot otro tricot tricot pero claro de manera diferente tricot otro vanet otro vanet otro vanet y pescador y super levante vale bueno bueno pues esta ha ganado 4 a 3 no han sido los mejores gx de la colección han salido pocos la verdad para ser una cajita solo han salido siete cartas no hay entrenador fular no hay objeto raro no hay rainbow pero bueno aquí aquí la tenemos no todas las cajas pueden ser pueden ser iguales así que hasta aquí hemos llegado con la cajita por lo menos tenemos ahí un buen artículo los dos vanet bueno podría haber estado mejor pero esto es lo que tenemos pues aquí tenemos el resultado de toda la apertura en las presentaciones íbamos a la par porque me habían salido a mi dos raycuazas bastante buenos pero en la caja me ha ganado por goleada a jorge enhorabuena jorge enhorabuena ya me tocaba ganar esta vez a mi si y aquí tenemos todo lo que hemos abierto que la verdad es que no ha estado nada mal nada mal dos artículos dos ratique y los tres raycuazas que están muy muy bien tres vanet dos normales y uno full art latius y latias tres girachis prisma la hierba vida de carta buena también shift y bueno pues aquí tenemos la apertura esperamos que os haya gustado mucho si ha sido así darle un like al al vídeo suscribiros a nuestro canal si todavía no lo estáis si activáis la campanita no os perderéis ninguno de nuestros vídeos y hasta otra nos vemos dentro de poquito abriremos más cositas de pokémon que nos encanta y y hasta aquí hemos llegado muchas gracias jorge de nada siempre dispuesto a abrir más cosas con vosotros claro que sí claro que sí y muchas gracias a todos vosotros por estar ahí un saludo y